Dale cuenta cómo fue el regreso con Elizabeth Cader. Visualicemos. No era necesario hacer el live, pero pasó. Pasó, me dejé llevar. Al día siguiente simplemente me sentí suelto, loco. Me sentí bien por una parte porque era como que estaba descargado. Botaste ese nudo. Yo me sentía en una montaña gritándole a todo el mundo lo que sentía. ¿Cómo te ves ahora? Más centradito, al 100%. Super, super, Ale. Tienes que saber una cosa. La gente puede hablar, pero uno sabe quién es. La gente puede criticar, pero uno sabe quién es. Me satisface saber que mi círculo sabe quién soy yo. Me hace ser un buen líder, saber que llevo un equipo de trabajo, una productora que no muere, que sigue generando, que sigue haciendo contenidos. Y yo, mientras mi familia y mi círculo sepa que yo no estoy equivocado, que estoy haciendo las cosas bien, me llena. Creo yo plenamente que recuerdo yo a una Natalie Kavajar hablar desbordadamente sobre la relación de donde hay Elizabeth Kader, que supuestamente un hermano hubiese confirmado la separación. Luego se dio a conocer que sí, que sí fue cierto. Pero siento yo que por lo menos lo que yo pude visualizar, no sé usted. Yo no sé qué usted vio, pero lo que yo vi, siento yo que no estuvo tan grave, genuinamente. Porque cuando Natalie Kavajar habló sobre que hubiesen terminado, que lo otro, aclaró que fue un familiar cercano. Luego se dio a conocer que fue un hermano de Don Day que brindó la noticia. Bien feo de su parte, genuinamente. Se confirma ya luego, ya luego Natalie Kavajar se victimiza, que pusieron su credibilidad por el piso, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no has mentido? Perdón, me dio tos. Perdón, me dio tos. Entonces, siento yo que los medios como tal, no sé que usted vio lo que yo vi, no trataron este tema con una gravedad tan fuerte. Lo único que yo sí vi un poquito imprudente fue que se involucró, perdón, a la hija de Elizabeth Kader. Que ahí sí digo que sí, sí fue mentira. Obviamente, cuando Elizabeth Kader salió a desmentir que no está retornando a El Salvador porque tuviese problemas con el padre de su hija. Si no, va bien que estaba retornando por un contexto familiar y que de igual forma, al separarse de Don Day, ya no tiene dónde quedarse. O dónde habitar, inconformidad, incomodidad, perdón, en el Ecuador. Entonces, veo yo prudente que se haya ido. Pero de igual forma, siento yo que este tema no se trató tan grave, tan feo, usted sabe, no se trató tan así. Pero, genuinamente, esa es mi expectativa. Cada quien tiene una y cada quien la comparte según a su manera. Si es bueno decir una cosa, se me estaba pasando. Si bien, una de las últimas noticias que yo pude brindar en el último programa que realicé, fue que una de las razones por las cuales Elizabeth Kader y Don Day se separaron, se especula, se dice, se sostiene el rumor, no es algo cierto, no es algo certero. Pero, certero, perdón, es producto de los celos enfermizos que puede llegar a tener Elizabeth Kader. O sea, se dice que Elizabeth Kader es una mujer que puede llegar a tener unos celos bien elevados. Y honestamente, hemos visualizado ello con aquellas declaraciones las cuales ella brindó de que cuando él se besaba con unas en las novelas que le mandaban lavar la boca y un verguero. Anuncia tu negocio o evento con nosotros. Y si te preguntas, ¿cuál es la eficiencia de nuestros comerciales? Te pregunto, ¿estás viendo esto? Ahí está tu respuesta. Contáctenos a través del número que ves en pantalla.